Tú conocerás la historia musical de la agrupación más poderosa del México Poderosa del México La Internacional Topa Chicana Topa Chicana Topa Chicana Topa Chicana Cántelo Quiero que sepan la verdad Que sepan todos que me duele todo loco Yo puedo gritarlo Y quiero gritarlo El sol inicio en el año 1974 Abril la barca Jalisco y México DF Cuarenta y un años de historia Cuarenta y cinco producciones discográficas Cintos de periodos y reconocidos Ligas exitosas en todo México y la Unión Americana Se han presentado en los mejores canales de televisión nacionales e internacionales Han incursionado en cine Han alternado con los más grandes Y han marcado su propio estilo musical Ver tu maldito amor Por el vaso de vino en la mano Recuerdo su nombre al oír mis canciones La poderosa La poderosa trupa Chicana La poderosa trupa Chicana La trupa Chicana Es un calcata pan para comerme la beso Y se levanta la palma hasta quedar bien parejo La vieja de tener su noche a su esposa La vieja de tener su noche a su esposa Solo Dios Solo Dios No vaya a ser que algún día Pudiera perder la vida Y que no te vuelva a ver Dios les dio una muestra de que sin su voluntad No pasa nada Después de un lamentable accidente Dios se llevó a varios de sus integrantes Por lo que se frenó de golpe La gran historia de la trupa Chicana Después de un chimpó y aún con males intereses Los sobrevivientes a la tragedia Decidieron no parar ahí Seguían la historia en honor a sus compañeros fallecidos Hicieron audiciones y lograron reunir a los mejores músicos de Francisco Para volver a hacer sonar su música y hacer felices a sus seguidores Que se que solo amistad tienes por mi Que nunca me amarás Estoy inconsciente Por eso Que nunca nadie viene Señoras y señores Señoras y señores La aventura La aventura La aventura La aventura La aventura La aventura Todo empezó a ver amor en esas grandes ciudades Anunció de la verdad y encierto de murales Una figura hermosa resaltaba en los puerteles Al rato frente a ella yo caería en crecimiento En el momento de la foto y un beso en los dedos En confusión con alguien tal vez no estaba lejos Así para los tres noches lo mismo ya estaba loco Y me siguen sin rojo como el caso de la voz En el momento de la foto y un beso en los dedos Y se levantó la pata hasta que la mierda de todos Y se volvió a cantar que la noche era presente a mí Y que me explotaba para mí era presente ¡Aquí! 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 ¡Aquí!